Este es... ¡Athodo Galope! El caballito jugó más o menos y empezó a demostrar, demostrar y de repente el caballo no quiso nada por lo cual decidimos, pues lo soltamos. A ver, cuando decidimos agarrarlo para atrás es cuando ahora sí, ahora sí empezó a soltar como ahorita y ahí de ahí para acá ha jugado una, dos, tres. Esta es la cuarta carrera de la cual no ha perdido las últimas tres. Perdón, esta es la quinta y no ha perdido las últimas cuatro. Esto de llevar, digamos, la contabilidad de un caballo, lo bueno que es o lo malo que es, ustedes que tienen ese ojo, me parece que le ponen todavía más empeño, más empuje para que sean caballos buenos los que se va a enfrentar como es en este caso. Sí, así es correcto. Y obviamente entre más va pasando el tiempo, más dura se pone la jugada y más empeño le tiene que echar uno todavía. Sabemos de que el viaje, digamos, también tiene mucho que ver, traerles desde muy lejos a un caballo, dejarles que repose, que descanse antes de la gran carrera. ¿Cuántos llegaron ustedes a Las Vegas o cuántos días anticipadamente de la carrera? Nosotros llegamos ayer como a las tres de la tarde y gracias a ese caballo siempre ha sido muy bueno para viajar, entonces llega ahí como en su casa. Así que realmente eso no nos ha afectado mucho hasta el rito. Yo sé que todas las carreras son voladas, pero ¿cómo tú le ves personalmente antes de la carrera a este animal o a tu animal? Pues ahora sí que todas las carreras uno la amarra esperando que los va a ganar y pues nos gusta, nos gusta la carrera. Pues suerte, les deseamos aquí una vez más a través de todo el golpe, para tu animal, para tu cuadra y más que todo para los amigos que están siguiendo esta entrevista y este programa. Muchísimas gracias. Cuadra Macías, me parece que es la primera vez que visita por aquí en Las Vegas. Sí, es la primera vez que nos paramos aquí por estos rumbos. Estamos andando en Kansas, en otros lugares, pero aquí es nuestra primera vez que venimos. Oye, transportar a un caballito, a un animal, debe ser también bastante duro y la presión también para ustedes que llegue en buenas condiciones. Sí, pues nos tomó casi 14 horas el transcurso en el camino y pues gracias a Dios llegó bien, llegó bien el animal, llegó bien, digamos bien nosotros. Si está largo y hay mucha presión para el caballo, venir 14 horas parado sin poder moverse para ningún lado es muy duro para los caballos. Y creo que también ese es un hándicap para el otro animal que quizás no tuvo igual tiempo de viaje o quizás ha estado anteriormente aquí. Pues este, es ventaja para ellos porque nosotros llevamos 14 horas, ellos hicieron 6 horas de su casa aquí y entonces nos llevan 6 horas de ventaja. Ahora, ¿cómo le ves tú, digamos, ya que se acerca esta gran carrera aquí entre el buggy y las racadas? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo le sientes a tu animal? Yo la siento muy bien. Yo pienso que la ganamos y anda muy tranquila, la llevo. Anda muy tranquila, no anda rompida para nada y pienso que ganamos esta carrera. Sin querer, digamos, meternos en ese asunto del boxeo, pero en el boxeo se dice que tiene tantas carreras o partidos jugados o lo que sea. ¿Cuántas es el número de victorias que tiene este animal? ¿Cuántas carreras ha ganado? ¿Cómo es, digamos, su hoja de vida? La yegua tiene 21 carreras corridas, solo 3 perdidas. Tiene el total de 18 carreras ganadas. ¿Cuál es la mejor condición que tiene este animal o que posee este animal? La mejor condición es su 350 yardas, su mero mole de la yegua. Entonces ahí es donde, es una carrera muy pareja para los dos, pero yo pienso que la ganamos. ¿Se condiciona el peso también de los jockeys o de los que van a montar al caballo o a la yegua para estas carreras que son grandes y atractivas? Sí, pues incluso aquí está mi jockey y él es el que siempre, él es el que mejor conoce la yegua. Él la ha montado casi toda su vida esta yegua, entonces no hay otro jockey que la conozca mejor que él. ¿Cómo te sientes tú para esta carrera? Bien, bien, bien. Pues venimos a echarle ganas. Entonces, a favor de Dios, ya darnos el triunfo, la foto, el recuerdo. Lo que yo siempre he dicho es que a veces, digamos a ustedes, que son los jockeys, les dejan el segundo plano porque mucha gente se acerca con el animal, quiere tomarse la foto y más que todo quiere celebrar conjuntamente ese gran triunfo. ¿Cómo te sientes tú para esta carrera? Pues me siento bien, como le digo, venimos con la frente en alto, con mucho positivo para ganar la carrera. Entonces, vamos a echarle ganas, a ver qué sale, pues venimos de muy lejos, hay que echarle todas las ganas. Venir de Colorado para acá, digamos, también es una amplitud de posibilidades que se les abre a ustedes y a ti especialmente, que tienes mucha responsabilidad por ser la persona que lo conoce, que lo ha montado, que lo ha manejado, no solamente en estas carreras, sino en distintos carriles. Sí, sí me ha tocado montarla en diferentes carriles y sí nos ha tocado viajar a muchos lados. Es la primera vez que venimos aquí. He venido a Phoenix a correr, pero la primera vez que vengo aquí a Las Vegas. Pues te deseamos suerte a ti, a la cuadra Macías y específicamente pues al Animal y a todos los gran cantidad de fanáticos que vienen a través de todo galope. No, pues gracias. Gracias a todos los que nos apoyan a la cuadra y pues igualmente al otro partido. Suerte para todos, todos venimos a ganar y a darle ganas. Gracias. 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 ¡No, no, no! ¡Júntale, primo! ¡A ver, échese un grito, compadre! ¡Eso, eso! ¡A ver, grítele, grítele! ¡Vamos a ver cómo ven aquí en el Chinameca, compadre! ¡Déjame el monitor a la tarola! ¡Un poquito de monitor! ¡Eso! ¡No, no! ¿Cómo se siente después del triunfo y más que todo triunfar en casa ajena? Pues muy felices, muy felices, aparte de que llevaban la ventaja de 6 horas Venimos a demostrarle que la yegua puede Y pues ojalá y que vuelvan a salir a jugar aquí Nos atendieron muy bien los dueños del rancho, nos atendieron muy bien ¿Cómo fue la salida del caballo? ¿Hubo alguna discrepancia? ¿Algo que tú hayas notado en la salida que nos puedes indicar a nosotros? Pues la yegua no brincó como brinca, sabe que viene de un descanso largo Entonces apenas estaba empezando a regresar otra vez Pero la yegua ya nomás salió y se acomodó, viene muy fuerte, la yegua muy bien preparada para la carrera Eran muchas yardas, 3.50 yardas, no cualquier caballo sale muy recio Tenía bien preparada la yegua Es mi costumbre preguntar siempre, revancha Porque hay ciertas situaciones que a veces, digamos, no juegan concretamente con lo que ustedes pensaban Pero podría ser quizás en otro terreno o aquí mismo en el carril White Glove Pues revancha es el mismo carril, misma tierra, todo es igual Pero yo por mí, si los dueños quieren revancha, que vengan y hablen conmigo No puedo yo decirles que les doy la revancha porque se ve como una burla Yo prefiero que ellos, si no quedaron conformes, tienen mi teléfono, pueden marcarme y arreglamos algo Me di cuenta de que en las 200 yardas comenzó, digamos, la arracada comenzó a tomar más fuerza Parece ser que tuvo una salida un poco lenta ¿Cuál fue, digamos, tu visión desde el punto donde tú estuviste observando la carrera? Yo estuve en las puertas y la yegua no brincó, como brinca Salió muy lenta, salió de lado Cuando sintió el golpe del corredor, fue cuando se agarró Si agarró a 150 o a 100 yardas, es cuando empieza a despegar la yegua Muy segura ¿Qué es lo que se espera próximamente? ¿Tienen alguna carrera ya preparada para el futuro? ¿O van a esperar, digamos, alguien que quiera apostar a jugar con ustedes? Por el momento no tenemos nada ahorita Pero estamos abiertos a retos ¡Echese el grito, papá! ¡Echese el grito, papá! ¡Echese el grito, papá! ¡Echese el grito, papá! Este es... ¡Andor... ¡Jocalope!